Gracias Rosa Bueno, ante todo, buenas tardes a los miembros de la mesa y a ustedes Quiero comentar que cuando estaba leyendo la Boccovia peruviana me enfermé pero eso no tiene nada que ver con el libro por el contrario, el libro fue una grata compañía en mis días de clínica ustedes saben que lo más aburrido del mundo es estar en una clínica después de una operación pero lamentablemente eso ha impedido que pueda preparar un texto extenso así que solamente leeré dos páginas evocando un poco mi amistad con Fernando y glosando algunos aspectos generales del libro por si acaso no tienen que enfermarse para leer el libro ni para disfrutarlo es una coincidencia en los casos en 1987 ingresé a la Pontificia Universidad Católica uno de mis profesores del primer ciclo era un joven que no alcanzaba los 25 vestía informalmente se sentaba con frecuencia encima de la mesa y nos enseñaba la fascinante historia de la ciudad en el mundo griego o la importancia de la moneda entre los romanos el joven historiador Fernando Iwasaki era en esos años de follas comunes bombas y apagones un gran admirador y conocedor de la obra de Borges su magisterio y su trato horizontal merecían la simpatía de muchos estudiantes que nos refugiábamos en la literatura y la interminable conversación política como una forma de estar y existir en aquellos años de fuego e ilusiones truncas muchos años después leí Inquisiciones Peruanas una original amalgama de estudiantes judiciales y narraciones eróticas contadas con maestría y con una conciencia estilística notable nuestros archivos judiciales coloniales contienen una mirada de relatos que enriquecerán la literatura y la historia cuando alguien con talento prosigue el camino iniciado por Palma y atravesado fugazmente por Iwasaki en Sevilla, como tantos otros, volví a reencontrarme con mi antiguo profesor de historia y mantuvimos una prolongada conversación sobre libros y escritores olvidados compartíamos la pasión de los cazadores de libros y la angustia por la primera edición el ejemplar enriquecido por anotaciones o firmas intercambiamos libros nuestros y brindamos con una copa de tinto de verano por el maestro Luis Loaiz Iwasaki se desempeñaba como representante de una agencia de bailes flamencos colaboraba en la prensa española y seguía escribiendo febrilmente Ajuar Funerario es sin duda el libro de registro fantástico más importante de autor peruano quizá habría que decir de autor nacido en el Perú de las últimas décadas el efecto de lo fantástico, la irrupción de lo imposible en el registro del mundo representado cotidiano y análogo al de nuestra experiencia de realidad se consigue mediante una serie de estrategias y artificios discursivos de primer orden textos condensados y de una bella plasticidad algunos de ellos ya son piezas maestras de la llamada microficción en el libro que nos convoca esta noche Nabokovia peruviana Iwasaki se luce como narrador, ensayista e historiador su capacidad de narrar asociada a una prosa ágil que se desliza con talento entre la ironía y el humor sus originales ideas y su provocadora forma de expresarlas y su afán de coleccionista e indagador insaciable de vidas, anécdotas y libros viejos lo convierten en un escritor que vampiriza la literatura y la historia y destila la sangre y el alma de ambas en pequeñas botellas de forma diversa pero siempre con el sello de la excelente escritura el influjo del buen periodismo y su género emblema es decir, la crónica, también juegan un papel decisivo en la forma de los textos Iwasaki es un cronista singular que acomete la tarea de reconstruir no solo mundos pasados, sino también olvidados para recordarnos los espejismos de la leve reino de lo literario sus crónicas son literarias por el lenguaje y la forma pero también por la materia de la que se alimenta un cronista caníbal que emplea el arsenal clásico de la pregunta retórica el dato escondido, la configuración precisa de sus personajes la narración breve, la adjetivación original la recreación con pocos trazos de un ambiente o una sensibilidad el humor y la ironía textos breves, agudos, que siempre ofrecen un hallazgo una nueva perspectiva sobre lo propio y lo ajeno articulados, muchos de ellos, en una dialéctica especular recuperan la expectación literaria de otros años con sus excesos verbales que con el tiempo ya no generan escándalo entre los lectores sino una sorte de complicidad silenciosa y una leve sonrisa por el furor y la inquina desperdiciados generosamente escritores heterodoxos, los olvidados los que no aparecen en el canon, los que no tienen raíces como dice el propio autor los, comillas, preteridos, transterrados y extraterritoriales fin de cita ellos son los que sirven para trazar su propia imagen y su peculiar destino Iguazaki es tan español como peruano o mejor habría que decir que sus raíces nacionales se hunden en la patria literaria que posee territorios pero no fronteras solo queda felicitar a la Alianza Editorial Transatlántica que nos permite a todos disfrutar de esta lectura cuyo soporte es un libro delicadamente editado y con un buen gusto que las editoriales que sirven al poderoso caballero han asesinado hace mucho muchas gracias gracias Marcela ahora quiero hablar listo